Y lo dicho se cumple, aquí está la reina del carnaval, Mariuxi, tu flaquita consentida. Y no que no, permiso por favor, que nuevamente estoy aquí. ¿Quién más pues? Tu flaquita carnavalera, llegando en estos carnavales, para hacerles bailar y gozar. ¡Ey! Pero pedirá permiso, que conmigo, les hace enterrar los carnavales. Carnavalito, carnavalero, al fin llegaste a mi pueblito. Carnavalito, carnavalero, al fin llegaste a mi pueblito. Oiga compadre, saque el polvito, saque el furito, mi rondicito. Ya he llegado a tu casita, sale el guambrito, aunque escondido. Vamos compadre, saque a la comadre, denle la vuelta, pero a la botella. Aquí en la esquina te esperaré, con un juicito y la chichita. Solo en carnaval te hago escapar, aunque más después andes llorando. Y yo sí te dije, que no te canses, porque más después ibas a sufrir. Planchando ropa, lavando platos, así que tendrán toda tu vida. Oye guambrito, aquí en la esquina te estoy esperando, para echarnos de uno, un purito, pero no sea mal pensado. Una vez al año nomás te hago escapar, solo para ver cómo te emocionas, de ver a tu consentina. Como dice el dicho, conmigo es todo, o nada. Nada que ya me voy, nada que estoy enfermo, carnaval es carnaval. Doce palacios tengo que pasar, con mis guambritos tengo que bailar. Salgan guambritos, vamos a bailar, vamos a gozar este carnaval. Solterita estoy, ahora en carnaval, sin compromiso y sin vigilante. Como el picaflor, paso picando, sin importarme, aunque sea prohibido. Una cosa te dejo en claro, de mis caricias tendrás mucho cuidado, porque de mi amor no hay esperanza. De mis caricias tendrás cuidado, porque de mi amor no hay esperanza. Y hemos bailado, y hemos gozado, la chulla vida ya disfrutamos. Ya se termina, ya se despide, hasta el otro año carnavalito. Y en estos carnavales, como bailamos compadito, saque abijado, que ya llego mi jabita. Mariuxi tu flaquita consentida, bailemos compadito, bailemos. Como bailamos, como bailamos, arriba esa manito, bailando y gozando. Ahora sí, saltadito, movidito, dándose la vueltita. Es así, no es el arco ni la flecha. Guapi récord estudios, sonando duro en estos carnavales. Abran puertas y pabellones, y aquí está el rey del carnaval, Estefano Yaudiés.